DDP significa dominican don't play niggas niggas no que lo que tú me entiendes lo que significa los dominicanos no juegan ¿Qué fue lo que te pasó que tú estés en esa silla? Ahí me han liado, me di entre p*** en la espalda, so Pasó bro que estaba no caco caliente como se diría en verde en el bajo mundo Y yo tengo problemas con unos mexicanos que se vienen de high school, nosotros vienen de pila con mexicanos En una silla de ruedas yo no les llamo discapacidad, yo les llamo cicatrices de guerra Los collares manito yo creo que se les ha perdido un respeto de pinga Tú encuentras un chamaquito manito de 9 años con un collar Porque tú ponerte un collar es tres responsabilidades Por ejemplo un DDP no puede beber con su collar ¿Por qué no puede beber con su collar? Es una falta de respeto, tú me entiendes, no puede fumar con su collar Si a mí me ven fumando manito con un collar Tenlo por seguro que a mí me viene un físico Que eso es lo peor que tú puedes detener a un amigo tío que te salga chota Manito yo te quiero porque somos calles, hay códigos que se respetan Y allá una persona que choteó se murió manito Tú ves lo que le pasó a Cisnay Que puede tirar la música que él quiere y no suena ¿Por qué? Porque choteó Buenas tardes mi gente este es un programa Jalapeño TV Show Hoy frenamos a Puerto Plata a un bloque picante Y vinimos a frenarle a un gantel aquí que la corrió en Estados Unidos Uno de los DDP para que estén claro Y la corrió aquí también Y también Cantadril y es un tipo que ya tú sabes Que la está poniendo de verdad en Estados Unidos Y toda la vainilla nos va a contar hoy su historia manito Él tiene una silla de ruedas y nos va a contar también lo que le pasó Ya ustedes saben, suscríbanse Y ativen la campanita para que le siga llegando nuestro contenido ¿Qué es lo que es manito? A tu luz ¿Qué es lo que te le da la luz a Jalapeño? Estamos chiles manito, gracias por tenerme aquí Tú sabes, estamos en Estados Unidos, no hay que decirte De pasar por el mundo, creen En primer lugar manito, ¿cuál es tu nombre verdadero? Tú sabes, mi nombre verdadero es Es Richa, para los que no saben, tú sabes En verdad, pero me pueden decir suave Para mantener en confianza Ya, primeramente manito Yo sé que ya tú me dijiste que tú naciste aquí en la República Dominicana ¿A los cuántos años te fuiste a los Estados Unidos? Yo me fui manito como a los 10 años 10, 11 años me fui para Pasey, New Jersey Allá tú sabes, llegué a la Monroe Tú me entiendes, ese es mi blog actualmente, la Monroe Charo a todos los manitos de allá Tú me entiendes, Charo Relambio, Charo Piquilo, La Nube Y Drácula y todos los tigres, tú me entiendes Me un New Road Boys Frilo verdadero, manito Porque estás hablando en inglés y de todo, la gente no entiende eso Pero nada, vamos a seguir Manito, primeramente yo lo que quiero es empezar con tu historia Vamos al grano de una vez, manito Yo quiero que tú me encuentres desde el principio hasta el final Y qué fue lo que te pasó, que tú estés en esa silla Bueno, no manito, como tú me dijiste Tú sabes, nosotros venimos de en verdad De un par de bloques picantes No di que di que di que capiando Pero tú sabes, nosotros en verdad Pasó lo que pasó Yo como en el 2010, por ahí, cuando estabas en la calle Tú me entiendes, involucrado Y ahí me ampullalearon, me di entre pañuelas en la espalda So, de ese tiempo, como te digo, quedé en silla y ruedas Pero me quité como dos años, tú sabes Para reponerme, me van a necesitar aumentar, tú sabes Conocerme, encontrame, tú sabes Y de ahí para allá dije, coño Pero vamos a hacer algo que en verdad Y comenzamos a joder con la música, tú sabes Y ahí estamos, tú sabes Vamos a ir por parte ¿Cómo sucedió eso y por qué sucedió eso, manito? ¿Cómo te digo, manito? Son vainas que a veces en verdad, en verdad No sé si tienen que pasar Pero en verdad, en verdad, uno andaba En la calle, tú me entiendes So, pasó, bro Que estaba, no Caco caliente, como se diría En verdad, en el bajo mundo Y Yo tenía problemas con unos mexicanos Que eso viene de high school Nosotros peleamos pila con mexicanos Pero en ese tiempo Necesita de que la ganga, tú me entiendes Eso DDP, trinitario, tú sabes Era como, tú sabes Pardo, nosotros era un chamaquito Pero yo siempre he venido Como de un bloque DDP, tú sabes Que esos son los verdaderos bloques reales Tú me entiendes Las calentones Nosotros venimos de bloques así Tú sabes Somos criados como Con la cabeza caliente Tú me entiendes Yo tenía problemas con mexicanos Ahí No encontramos Para no existir mucho El manito discutimos Nos tiramos un uno Tú me entiendes Uy, yo se la puse normal Pero la jefa del tabaí Tú me entiendes Eso es lo que se sintió Son tapos Güey, manito En verdad Yo la quie un segundo Por eso que la vida no se puede la quiear Para los tigres que están corriendo a la calle La vida Explícale a la gente Explícale a la gente Lo que es la quie Porque hay gente que no entiende eso Que no están en el bajo mundo Que son popis La quie, manito Es cuando Tú no te cuidas Que tú estás vulnerable Tú me entiendes Aquí se dice roncando Roncando, en verdad Eso tú me entiendes Cuando tú roncas El tigre no puede tener un segundo Para roncar Porque en ese segundo Para roncar Tu vida puede Tú irse, manito En verdad Y la vida no vuelve Ni con espera del dragón Tú me entiendes Dice un dicho Que me traiga vida y esperanza La vida es lo más valioso Manito Ya en este tiempo Uno lo que trata Manito Como te digo De cuidarme a mí Y cuidar a otro No de llevar a gente A guerra Ni tener No te digo Que yo te rodeo De par de calco caliente Tú me entiendes Porque tienen que estar Tú me entiendes Porque siempre va a haber Unos pruegos Tú me entiendes De que esos calcos calientes Tienen que estar Pero no de que Que nosotros andamos llevando Andamos llevando a los tigres Más por la música Que por la calle Tú me entiendes Porque ya por la calle Ya nosotros fuimos por ahí No tenemos de que Tenemos mucho que contar Pero a la vez No tanto de que positivo Porque tú me entiendes Yo tengo manito muerto Tengo quimbola Ciento, 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 veinte Tengo manito Tengo pilas de vainas Tú me entiendes Que no son de que un orgullo De que uno decirlo Tú me entiendes Eso yo agarro Bajo para acá Para el javillar Tú me entiendes Y conozco gente Como Golden, Derry Y los tigres Yo comenzo a ayudarlos Y tú sabes que De cero Ahora los tigres Están rompiendo Eso es mi visión Ahora mismo Mi visión no es la calle Ahora mismo Antes de tú irte a la música No te me vayas a ir A ver Dique a la música Yo quiero el tigreaje Y la vaina Porque tampoco No es que tú me vayas a ir a mí Dique que los tigres Que si yo quien Que fulano No, no, no Tenemos que en el tigreaje Esta es la silla de ruedas Como quiera Tú seguiste batallando Manito Y vimos que también La corrida de la silla de ruedas Hablame de eso Porque tú corrías también Con los tigres de allá O los trinitarios Esa gente No, 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 no Manito En verdad Nunca corrimos así Dique, Dique, Dique Dique, Dique Con Trini Yo como te Cuando eran los chamaquitos Eran otro vaina Porque como siempre te he dicho Siempre he dicho He sido de la Monroy La Monroy siempre he sido DDP Tú sabes Amor y respeto Para todos los manitos Alrededor del mundo Tú sabes que Creo que la familia bacana Cero es ché No hay que decirle mucho Cero payola Y como te digo Manito Venimos de ahí Y estamos certificados Para hablar cosas Que otros La gente no pueden hablar Tú me entiendes Como cuáles Como cuáles Manito Como estos tigres Que viven hablándote siempre De colores Y de gangas Tú me entiendes Estando aquí Ellos no fueron allá Para opinarte Ellos estuvieron En una tercera persona Tú me entiendes Ellos no conocen En verdad Los tigres Que empezaron esto Y ni saben por qué Hay esta batalla Hoy en día Manito Entre Vamos a suponer Dominicanos No hay gente Que están clara De esto Tú me entiendes Hay chamaquitos Que están heredando Problemas de otra gente Tú me entiendes Por eso te digo Que en vez de llevar Los chamaquitos Más de que por la calle Los llevan por la música Porque si no vamos Por la calle Estamos terminados muertos Manito Y va a ser un ciclo Que nunca va a parar Eso es lo que yo quiero Que no pare Y tú me sigas contando No, no Pues No te me rías Que yo no ando en eso No, no le pare Manito Yo estoy aquí Para explicarte Y decirte la verdad Tú me entiendes No, para capear Porque tú has sentado Un par de gente aquí Que lo que te capean Para coger para el debut Eso es lo que yo quiero Que tú me pongas claro De los tigres de allá Y de la vuelta Que se están dando allá No, usted solamente Pregunte maestro Aquí estamos aquí Para responderle Estoy preguntando Cuáles son las vueltas Que se dan allá Y por qué se dan No, manito Ya se dan pilas de vueltas Manito Nosotros venimos Del mundo del joseo Tú me entiendes De donde Los jolopeos Manito Tú me entiendes Hay pilas de bailas Que uno te puede hablar Tú me entiendes Con el tiempo, bro Yo aprendí A diferenciar Tú me entiendes Porque vamos a ponerte Una entrevista No puedo saltar Esta pila de código Que no puedo saltar Tú me entiendes Porque es que no van Eso es todo No van, manito Ahora, si tú me preguntas De un par de cosas Que te pueden contar Que se pueden decir Se brega Pero tú sabes que Para mí no es tanto profundo Que hay gente Que tan activa en la calle Para no poner esta sed Y que tú me entiendes Historia Tú me entiendes Yo te puedo decir Un par de historia Un par de tigres de caliente Eso es lo que yo quiero Que tú me digas Para el tigre caliente Para que la gente sepa Tigre caliente Free Pop GTA Tú me entiendes, manito El mejor trilero Que yo he conocido Free Pop GTA, manito Que te lo enseñé Detrás de cámara Tu viste el delivery Tú me entiendes Un chamanguito Que lo aplica en la calle Y lo aplica en la música Tú me entiendes 16 de mayo Caí del cielo Como cae un rayo Tú me entiendes El que sabe, sabe Que pasó el 16 de mayo, manito El que pasó el 16 de mayo Porque yo no sé nada Manito El que sabe, sabe, manito Sabe, sabe no Porque yo no sé Sonó una take night No hay que decirle Sentí que fue lo que sonó Pero dime Se cayeron pa Que no se van a levantar Solamente están en los bloques No hay que decirte mucho Espera, que te veo Como divariándome mucho Tú me dijiste Que me iba a poner claro Y de todo Y te veo divariándome Ahora en la cámara Dame la luz De los códigos de allá Que es lo que se mueve Con el tipo Y que es lo que está sucediendo Ayer ahora mismo Porque están robando Hasta la goma De los carros para allá ¿Cómo así? No, no Pero que eso siempre ha estado, manito Eso es nuevo De los tigres Están enterándose aquí en el patio, manito Yo conozco pila de penquito Pila de penquito Que lo que andan es Dejando los carros en cuatro bloques O en ladrillo Tú me entiendes Aquí te lo dejan en bloques Allá te lo dejan en ladrillo O sea que estamos allá Los tigres están de ping Y no se diga De los catalíticos, manito Nosotros no andamos en eso, manito Nosotros andamos loqueados Laqueados Con el cuello emprendado Tú me entiendes No robamos catalíticos, manito Nosotros estamos a nivel de música Y buscando Yo digo ¿Por qué se está dando esa situación allá? Esa situación, manito Esos son piperitos Son piperitos, my brother En verdad Tú ves que haga todas esas vueltas Y son piperitos Y me duele Que después se montan en En instrumental A pintarle una movie A la gente del patio Que no es Porque en verdad Ellos no son así ¿Tú me entiendes? Los que son unos robajaros Ustedes no son artistas Son robajaros Tienen que cuidarse Y no caer preso Que no los fichin ¿No sabías que esos tigres Te pueden picar a ti? No, manito En este mundo Nadie es intocable Cualquier gente se puede morir ¿Tú me entiendes? El bobo es que va a pasar Es porque eso va a que lo toque Jortengi lo dijo Si le tocan a eso A que se mueren, manito Está bien Ya se entiende un poco Lo que es ese tema, manito Tú me dijiste Detrás de cámara Tú sabes Que estábamos hablando Un par de temas Estábamos hablando sobre Se puede decir aquí, ¿verdad? Sobre la hierba Los tigres están claros Y saben ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que con eso? Y que eso está legalizado Allá, allá Oh, manito Pero nosotros ya le fumamos A matar la cara a García Le fumamos en la cara A los monos A los detectives El alcalde El presidente A Biden A todo el mundo Así, manito No estábamos legal ¿Tú me entiendes? Eso aquí en el patio Que la gente está como Como cura, manito Eso es simplemente Una planta ¿Tú me entiendes? Mira donde estoy yo Chilling En octavo Hablando con ustedes Yo no estoy Dique, 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 loco Como te pone el romo Yo estaba en cuarto De hierbero, manito Que lo que empiezan Está positivo Ahora métete en un cuarto De gente borracha Apuesto que sale en todo partido Eso no es lo mismo ¿Tú me entiendes? Eso es ¿Cómo te explico? Es una planta bacana, manito Porque la sabe llevar Porque no es para todo el mundo Tampoco Hay gente que se van En un viaje Que no son Para coca ¿Tú me entiendes? Yo vengo de De ver chamaquitos, manito Que empiezan con Con marihuana Ahorita están en perco Ahorita se meten En una pali ¿Tú me entiendes? Ahorita mierda No pueden estar Sin una pali Hacen otra ¿Qué es la gente que es eso? Porque yo no sé Lo que es pali Esas son patillas, manito Patillas que los tigueres Saben que los que sanen Y de todo ¿Para el dolor de cabeza o qué? No, manito Para tú Hay de todas clases Hay para tú dormir Hay para tú ponerte ruling Hay malito Esa vaina Los tigueres, manito Se van a entrar Toda esa droga Y hace que terminan Hecho na Que tú lo ves viejo, manito Hecho na ¿Tú me entiendes? Yo soy un tigre que He visto pilas de vaina De ese en mis bloques Hoy en día, manito Yo trato de Todo lo que vi en mis bloques Decir solo a los menores Para que ellos vean Porque en verdad Es un tigre que te pase por ahí Que no se buscó Y que Perdón Hoy en día Es un pipero A lo que le dicen En el bajo mundo Manito Tú tienes que hacerle la historia A el menor Para que el menor No cometa los mismos errores Que cometió esa persona Para terminar con un pipero Con mucho respeto Tú me entiendes A cada persona Pero Es lo que te digo Yo trato siempre De contar una historia, manito Y de donde yo vengo Son muchas historias Que eso es lo que yo trato siempre De contar en mis canciones En fin la gente dice Oh, pero Míralo a él Sí, es rueda Pero Él mata a gente No, manito Yo No mato gente Porque en la historia Se cuentan de primera Segunda y tercera persona ¿Tú me entiendes? ¿Me equivoco, Jalapeño? No, yo no he dicho eso Tú me entiendes So, manito Lo que trato de decirte Es que nosotros Somos como una voz De la calle, bro Lo que tú ves Que salga de mi boca, manito No está saliendo Por salir Está saliendo Porque tiene que salir Porque se está viviendo De verdad Porque se está viviendo De verdad Que tú ves la situación Esto está En una silla de ruedas Yo no le llamo Di capacidad Yo le llamo Cicatrices de guerra Oye que profundo, manito Cicatrices de guerra ¿Por qué? Porque son arcas Que la gente me ven La gente dice Pero atrás de esa silla De ruedas Hay una historia Y hay mucho dolor Que la gente no sabe Porque la gente Más me ven en los temas Pero la gente no sabe Manito Lo que yo pasé Cuando me pasó Todo lo mío ¿Tú me entiendes? Pero tú ves gente Y amigos Dicen que los amigos No existen Los amigos existen Lo que pasa Que tú tienes que quererlo Con sus errores Tú eres ladrón Y yo sé que yo No te puedo invitarme a casa Te puedo querer Pero un tiempo Te invito a mi casa ¿Tú me entiendes? Como yo he tenido amigos Manito Yo he visto amigos míos Que salen Salen chotas Bro ¿Tú me entiendes? Que eso es lo peor Que tú puedes De tener un amigo tío Que te salga chota Manito Yo te quiero Porque somos calle Hay códigos que se respetan Y allá Una persona que ha hecho Tío Se murió Manito Todo lo que le pasó a Cisnay Que puede tirar la música Que él quiere Y no suena ¿Por qué? Porque he hecho Tío Ahora mira a Bobby Esmura Bobby Esmura Le estaban dando 7 Al pano de él Le estaban dando como 10 Le dijeron Si los dos cogen 9 Lo dejamos barato Para que se hagan los dos ¿Qué es lo que hizo? Cogió 9 Eso es lealtad Manito No todo el mundo hace eso Mira a los tigres Aquí a los tigres A los tigres aquí Manito Lo agarran con una gallina Y dice Jalapeño me mandó A Bucala Y la guardamos en la casa Y la amarramos allí Como Tienen como esa lealtad Allá los tigres Manito Se quedan callados Y si usted es yo Tío Usted es una persona Muerte en vida Normal El que entiende Lo que digo de la calle Me va a entender El que ha estado en el county El que ha estado en prisión Va a entender Manito Tú le llegas Que de ahí que yo vengo Yo vengo del amor Manito De donde salió King Ball Donde salió Menor Tú me entiendes Que son tigres Que hoy en día Están a 30 Y a 120 Simplemente porque Pasó lo que pasó Tú me entiendes Freaking Ball Y fui menor Tú me entiendes Esos son tigres Que yo te puedo decir La corrieron Y aparte de que la corrieron Hoy en día Manito Yo te apuesto Que yo le dan caco Aquí están a 120 Manito Ya tú no vas a ver La luz del sol Y a veces a mí me duele eso Y yo no quisiera ver A un Gordon A un Gien Pasando algo así Porque yo lo estoy viviendo allí Si lo estoy viviendo allá ¿Para qué lo voy a traer para acá? Eso es como Eso es como Importa odio Y no andamos en eso Manito Andamos en positividad Eso es todo Si le está gustando la entrevista Quiero los comentarios abajo Y quiero que me den los likes Y los voy a estar mirando ¿De dónde me están sintonizando? Para que estén claros Que estoy quillao ya con ustedes Para que estén clarizas Las tías mías Mira Manito Entonces yo quiero que tú me hables ahora De los colores de la bandera Manito Que tú me estás explicando ahorita De los collares y eso Eso Tú me entiendes Manito Los collares Los collares Los collares Manito Yo creo que se les ha perdido Un respeto de pinga Tú me entiendes Porque los collares Están supuestos A tener un respeto Y hoy en día Tú te metes a Tita Y tú encuentras Un chamaquito Manito De 9 años Con un collar Y el chamaquito Ni sabe Lo que significa ese collar O tú me entiendes O los colores que lleva O no respeta Los mandamientos Detrás de ese collar Porque tú ponerte un collar Es responsabilidad Por ejemplo Un DDP No puede beber con su collar ¿Por qué no puede beber con su collar? Es una falta de respeto Tú me entiendes No puede fumar con su collar Tú me entiendes Tú me entiendes Tampoco puede ir a guerra con su collar Tú me entiendes Tú me entiendes Un DDP Tú nunca lo verás en guerra con su collar Si es un DDP de verdad Y leyó lo que leyó Tú me entiendes Y lo que te quiero decir Manito Es que hoy en día Los chamaquitos Estos están dañados Los de los collares Que ellos se los ponen Si saben los códigos Que llevan Ni la responsabilidad Tú me entiendes Si a mí me ven fumando Manito Con un collar Tenlo por seguro Que a mí me viene un físico Y es que sabe lo que un físico Sabe lo que un físico Es que se sabe la norma Y las responsabilidades De tener un collar Lo sabe Y ese chamaquito No lo sabe Manito ¿Sabes por qué? Porque ellos nunca han corrido a la calle Pero yo quiero Que el que lo sepa Que me lo ponga ahí abajo Y si es tigre de verdad Que la corra de verdad Lo quiero en los comentarios Si la corra de verdad Si es hablador No lo quiero No porque yo he visto Que esto ha sentado en verdad Para el de gente aquí Que está andando para los códigos En verdad El tigre de los tatuajes El Canet de Canet La tigre en verdad La tigre en él Él te dio un par de códigos Que son códigos de prisión Esos códigos para tú Para tú Para tú vivirlo De los maras De tú subir tu corona Toda esa vaina Tú tienes que Que vivirlo Eso no se inventa Ni se capea ¿Tú me entiendes? Hay un par de tigre No te pueden decir nada de eso ¿Tú sabes por qué? Porque no se la vivieron Así Ellos tratan de decirte Pero tú la ves tan payasa La película Que tú dices Coño Pero ese tigre Es lo que es un sinvergüenza ¿Tú me entiendes? No, que no son creíbles No son creíbles, hermanito Entonces Un tigre como yo Que como te digo Tengo cicatrices de guerra Yo no tengo que andar Tirándole a la pantalla Cuánta gente Que si yo mato una gente Que si yo movilquilo Nada de eso, hermanito A mí no me interesa Porque uno está certificado, hermanito Yo vengo de la Morro Sí, pero tú me hablaste algo ahorita Que ahora tú no me lo estás diciendo Que es La cosa de los collares Que estábamos hablando De caballos, su gente Lo que estábamos hablando Detrás de cámara No, no, no Como yo te estaba diciendo, hermanito Yo soy un DDP Y yo respeto a gente como caballo Porque fue gente que Que en el Estado Defendieron la patria Y eso es patria Al final del día, hermanito Dominicano es dominicano Y si tú defiendes un dominicano Eso es patria ¿Tú me entiendes? Amor para Bacanito Que eso fue lo que Bacanito me enseñó ¿Tú me entiendes? Y si Bacanito que es un 3 De verdad me enseñó eso Eso es lo que yo entiendo, hermanito Un dominicano que defienda Otro dominicano Eso es patria Y eso es lo que hacía caballo Y por eso te dije En la prisión, hermanito No habían collares En la prisión no había bandanas No habían colores ¿Tú me entiendes? En prisión no ¿Tú me entiendes? Un trinitario Es trinitario en la prisión Todo el mundo sabe eso Que eso se creó Para defender Trinitarios Dominicanos Los trinitarios Los trinitarios se fueron Para defender dominicanos En la prisión En la roca Hoy en día Si te das cuenta Un chamaquito de 9 años Afuera Que nunca cayó preso Ya dije que es trinitario, hermanito Por ejemplo Por ejemplo Un marroquí Un marroquí Que es hijo de Duarte ¿Cómo así? Un venezolano Hijo de Duarte ¿Tú me entiendes? Son cosas, hermanito Que ellos le tiran A otro dominicano D.D.P. para abajo Diciendo eso, hermanito Ustedes no son hijos de Duarte Al final de la Jordón Ustedes no son dominicanos Ustedes están en una guerra Que no le pertenece Así es que yo lo veo, hermanito ¿Tú me entiendes? Y por eso Mira todo lo que pasa en España Jalapeño, hermanito Lamaquitos de 14 años, hermanito Que piden su vida Atrás de nada Que no la logran vivir ¿Tú me entiendes? Pensando Que esta vida de ganga Es la vida Y no es la vida, hermanito Te lo digo yo, hermanito Yo perdí mis pies En esto de ganga, hermanito ¿Tú me entiendes? Y después que perdí mis pies En esto de ganga En vez de yo Doblar en U Y no decir No, yo no estoy en la calle Lo que yo hice Aprende de la familia Lo verdadero propósito Lo verdadero propósito, hermanito De la familia ¿Tú me entiendes? ¿Para qué se hizo la familia? ¿Tú me entiendes? Las normas, hermanito Después que yo aprendí eso Dije, coño, hermanito Yo quiero ser GDP, hermanito Después que tuve el amor Y como los tigres se mueven ¿Tú me entiendes? Y yo el piletigre Yo te dije atrás de la cámara Que te dan un amor Como Bacanito, hermanito Rapa conmigo JT Montana De los Havos Mafia ¿Tú me entiendes? Los tigres míos de paseo Son como una familia, hermanito Y yo no lo puedo decir Como ganguero Ni algo como familia Porque a la hora Que nos pasa algo Tú no vas a... Oca, yo preso uno ¿Por cuánto es, hermanito? Uy Y nosotros sacamos Nuestros hermanitos No es que nosotros Apoyamos a los malos Pero tampoco Le damos la espalda A los hermanitos Que al final De todo somos una familia ¿Tú me entiendes? Y así que la gente Verán de velo Pero tú me has hablado De todo, hermanito Pero ni siquiera Tú me has mencionado ¿Qué significa lo DDP? DDP DDP significa Dominican Don't Play Niggas No, que lo que Tú me entiendes Eso es lo que significa Los dominicanos no juegan Tú me entiendes Shout out Al bacanito Tú me entiendes Señor bacanito Bacanito La familia bacana Cero HD Tú me entiendes Que esas son las raíces De un DDP Alacran Tú me entiendes Amor de tres Amor de tres Siempre, hermanito Que son gente Que nunca se ha aumentado, bro En una entrevista Yo te la estoy aumentando Ya por frecura Porque son códigos Que no van Tú me entiendes Yo lo que quiero Para que la gente sepa, hermanito Que un DDP No es simplemente una ganga, hermanito DDP es más que una ganga Tú me entiendes Que no es dique, dique, dique Tiene unos tigres Tirando de terreno en la calle No es así, hermanito Nosotros somos más que una ganga Y somos más De lo que la gente piensa Tú piensas Tú que me estás hablando De la música A los principios Y eso El drill Y eso de la música Tiene que ver Con eso de DDP La nación Y eso Manito No tienen que ver Porque una cosa es la música Y otra cosa es la calle Pero Yo diría que hoy en día Como están pasando las vainas Es una cosa que va de la mano Porque como yo lo te estaba explicando Ahorita Mira todo lo que pasa en Estados Unidos En Estados Unidos Cada dos meses se muere un rapero Y el que lo matan Pregúntame por qué Sí, eso te iba a preguntar Que por qué están matando a los raperos allá Y cada dos meses Y cada un equitiempo Basado en la pregunta Basado en la pregunta que tú me dijiste Es porque Eso es el contenido Que los chamanquitos quieren Y que es lo que da view Y a lo que la gente le da play Entonces tienes que matar a una gente Para poderle darle view Y tiene contenido En Estados Unidos Sí, manito Esa es la cultura Vamos a suponer Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Es un tigre duro ¿Tú sabes por qué? Porque Bad Bunny No lleva la cultura esa Sí, pero Dime de un tigre Vamos a suponer Con Manuel En su iniciativa Solamente hablaba de Pitoli Y de todo, manito Y pero hoy en día Cambió la iniciativa Y que es Multimillonario, manito ¿Tú me entiendes? Porque es que la calle La calle Y la música La música Si te lleva tanto Si le doblas en un Tanto a la calle Lo que tú vas a terminar encharcado Porque tú mismo me dijiste Cuántos tigres En este micrófono Han quedado encharcado Que se han llevado sus emociones Por eso Por eso aquí yo no vine a hablar mucho Yo vine a hablar Lo que la gente quiere saber Todo lo que la gente quiere saber Usted me lo pregunta, manito Y yo se lo voy a decir Sin pelo en la lengua Normal, directamente Así como usted lo quiere saber Como ellos lo quieren saber, manito Así mismo está bien Estamos hablando del drink Y eso Sabemos que tú canta drink, manito Claro Que tú hiciste Parle tiradera en estos días Yo quiero que tú me pongas claro Cuál fue los dos tigres Que tú quemates Oh, manito Tú sabes Dos a su madre Die veces Con una equia atrás Tú me entiendes Son dos tigres, manito Que se tendrían que caer Eso yo lo tiré con Golden Yeezy Tú me entiendes Lo hicimos en media hora Eso eran de que dos manitos No eran dos manitos más Eran dos DP Que no eran de DP Están supuesto a caer Ustedes saben que es lo que Los renegados Y tú el que quiere un chino No me importa si sean tres Se van a caer Porque tienen que rapear A su madre Si ustedes no rapean Se van Quítense, manito Tú me entiendes Jalapeño ahora Ahora Tú el que se sienta Son tapos, güey Tú me entiendes Que no tire Estoy con Golden Yeezy Los renegados Tú me entiendes Eso es lo que hay Para los tigres No andamos en gente Tumbando cabezas Tú el que tire Normal Tú sabes que estamos Hablando de los raperos De allá y eso Pero yo quiero que tú Me cuentes, manito La historia del panita Tuyo que está preso En verdad Que tú sabes que lo hablamos Detrás de cámara Oh, free para GTA, manito Tú me entiendes El mejor drillero, manito El que se la vive Tú me entiendes Hay pilas de chamaquitos Que no saben La historia del panita Que si supieran La historia del panita La cabeza le explotara Para GTA Así un menor, bro Que se ha echado Más tiempo afuera Más tiempo adentro Que afuera Tú me entiendes Lo que te creo que has dicho Ella ha pasado Más tiempo preso Que afuera Libre, manito Viviendo Un tigre que Que de los pocos tigres, manito Que yo lo he visto Sacando una metralleta De la espalda Tú me entiendes Eso es lo que yo creo Que tú me explicas ¿Cómo así que has pasado Más dentro que afuera? Tú me entiendes Ha pasado El chamaquito menor El chamaquito tiene como 20 años Tú me entiendes Y de esos 20 años El chamaquito ha estado preso Como desde los 9, manito Juvenil Ya tú puedes ir Tiene como 11 años, manito De su vida Que es en el sistema 11 años que tú estás claro Que no vienen para atrás Y Son cosas, manito Que pila de gente dirán Pero ¿Por qué pasa, manito? A veces nosotros Vivimos en cosas de calle, manito Que son cosas Que tienen que pasar Y un tigre como él, manito Que tú lo ves, manito Que se la vive así Por eso cuando él rapea, manito Yo siento Lo de él Porque yo estoy ahí, manito Tú me entiendes Yo estoy ahí con él, manito Y sé que lo que El tigre no está capeando Tú me entiendes Que si él dijo Que sueltó 5 Fue en 5 que sueltó Si él dijo Que el pernil se vació Se vació Si él dijo Que un tigre se cayó Se cayó Tú me entiendes Con quién Tú me entiendes Y eso es lo que a la gente Le gusta, manito Que lo que el tigre rapé Sea válido Porque hay pila de tigres Que dicen cosas como yo Inválidas Tú me entiendes No dicen cosas válidas Entonces cuando tú Escuchas la música Tú dices Coño El pernil se tigre A propios de mierda Cuando tú entras En el lito grande El loco Todo estúpido Tú me entiendes Un estúpido Tú entras En el lito grande Busca en Your Manicruz En Google Tú entras en Google Busca en Your Manicruz Pasey Tú me entiendes Y usted verá Lo que pasó Mayo 16 En el reporte Y usted verá Si el tigre es creíble O no O pueden buscar En YouTube 16 Pap GTA 16 Y ahorita verán El video Y la historia De que es lo que compás Manito Para mí El mejor drillero Ninguno Esos penquitos Del norte Que iban hablando Tú me entiendes Pap GTA Free Pap Manito Donde quiera que tú Usted se te quiere Pila Manito Y no hay que decirte Que tú eres el mejor Big Gens Amor de tres Veo pilas de chamaquito Alterado Tú sabes Encadenado Con el cuello Encongelado Con pilas de onda Civil Y pilas de vaina Manito Se está dando una vuelta Que es la vuelta De los chiperos Yo quiero saber Cómo fueron Que bajaron ese código Para acá Porque ese código Está allá afuera Oh manito Cómo te digo Ese es un tema Profundo Profundo Ha bajado en verdad La vuelta Tú me entiendes Pero los tígeres En la pandemia Les dieron duro Manito A eso Hubieron tígeres Manito Que hoy en día Son millonarios Gracias a pilas de vueltas Hubieron tígeres Tú me entiendes Yo nunca pensé Que en este país La pandemia Iba a dar tanta creatividad Para que los tígeres Se buscaran Como hizo Con pilas de tígeres De aquí Porque en verdad Todas las vueltas Manito Salen de aquí Allá lo que hay Es un miro Tú me entiendes Un tíger en el medio Que pasa todo Pero las personas duras A la peña de aquí Y lo que te quiero dejar Dicho es Que el dominicano Para buscar Ser muy creativo Tú me entiendes Porque mira Estados Unidos En Estados Unidos Manito Y Estados Unidos Nunca podían tumbar Todas esas vueltas Y eso sigue pasando Manito Desde la cárcel Desde la victoria Manito Pilas de tígeres Que viven Atentos a vueltas Tú me entiendes Hay tígeres Que viven Como reyes Manito En la victoria Gracias a Piles de vueltas Que hacen semanales Que viven mejor Adentro que afuera Que tú lo sabes Que tú Tú eres Yo no sé nada Yo no me involucro Ahora tú no sabes Tú me entiendes Pero para preguntarme Tú si lo sabes Tú me entiendes El loco conoce El loco conoce Su gente El loco Es un vaina caliente Por eso está aquí Hablando con suague Tú me entiendes Yo no hablo con cualquier gente Tienen que llegarle a eso Entonces tú crees Que esos códigos Que bajaron De chipeos Y de vainas ¿Tú no crees Que fue en los deportados Otra gente para acá? Como te digo Muchos deportados Manito también Porque es que Eso es como una red Eso es como una red Manito Eso es como donde Tú callas Tú abre algo Tú me entiendes Y yo vi Yo vi tígeres Bro aquí Que hacían vueltas Manito Que ni lo artista Se la buscaba Porque hay mapamancito Bro Ellos hay pilas artistas Que eran chipeos Manito Tú me entiendes La misma Yarlín La misma Yarlín Empezó así mismo Chipeando Tiene tus cojones Que la mientas No manito Pero que para eso No hay un secreto Ella misma lo ha dicho Que ella chipeaba Tú me entiendes Y para eso es un secreto Tú me entiendes Los tígeres Hicieron lo que hicieron Con ella chilling Y mira quién era loca Hoy en día ¿Por qué? Porque ella seguro Tuvo cabeza Dame yo Se mi vuelta Invertirlo en mi música Si usted lo va a hacer así Hágalo Chipee Está bien Ahora un código Que se está dando mucho Que han dejado el país solo La vuelta por México Manito Háblame Cómo son esas vueltas Manito Manito Yo 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 estaba allá Hace un mes O sea que yo tengo Un par de semanas aquí Manito Y en lo que yo estaba allá Yo vi Bro Pila de tígeres De llegar La vuelta Dígame por México Yo pensé que era un meme Pero después que yo Volvía hasta el delivery Allá Que yo vi un tíger En los motores Aquí Y al rato me dijo Manito Con abrigo Estoy aquí Digo yo Manito Por eso Tienes un relajo De enfócame Cuando estés loco Está pila de frío Estaba allá Manito Y la vuelta por México No diciéndole a la gente Que se tiren por ahí Porque Hay pilas de formas legales Pero manito Si usted está aquí Pasando lucha Y usted tiene la oportunidad De hacerlo por ahí Jalapeño Y sacarle un beneficio Y aportarle a su familia Desde el exterior Manito Hágalo Tírese Porque aquí no está pasando Nada manito Aquí no está pasando Nada interesante Tú me entiendes Si usted se puede ir Y mandar Para que su familia Coma mejor Los chamaquitos estudien Estudien Tenga mejor educación Váyase Sí pero yo tengo Una inquietud Manito Que me están diciendo A mí Y también yo he visto Pila de veces Por el televisor Mucha gente Supuestamente Saben del consulado Que dicen Que por México No se van a legalizar La gente Oh tú me entiendes Yo no tengo No tengo Mucha información de eso Porque no trabajamos En el consulado Pero Los tígeres están allá Y mientras tanto Están allá Y se están buscando Que es lo importante No hay que tener papeles Para buscarse Solamente el que está vivo ¿Cómo así Que se están buscando Y solamente el que está vivo Porque Se están buscando Se lo están hallando En la calle Tú mismo dijiste Que están dejando Los carros En cuatro vlogs No hay que hablar mucho ¿O qué tú piensas Que esas son gente Que tienen papeles Que lo están Tranquilo bro Que no podemos Dar esos códigos así Tú me entiendes Pero tienen que saber bro Un tígeres con papeles No se va a tirar A robarse cuatro gomas Bien Ahora háblame De los menores De aquí Que veo que te admiran mucho Manito Tú eres un dios Para ellos Llévate de mí Sin ofender a Dios Manito Sin ofender a Dios ¿Me entiendes? Dios solo uno Manito Dios solo uno Simplemente soy un tígeres Que Dios mandó Para acá manito A aportar el barrio Bro en verdad Yo me echo el día entero Manito Joceando allá Cogiendo frío Manito Feo manito Joceando Moviéndome Para hacer lo mío Para poner en mi cadenita Para que los tígeres Tengan cadenita Tú me entiendes Para que los tígeres Vitan bien Tú me entiendes Tenemos a JD Que JD Es un tígeres Que gracias a él No tenemos que estar Dique 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 Gatando 30 mil Por el video Es un tígeres Que nosotros le pasamos Su moño Y él está feliz Con eso Tú me entiendes Porque somos una familia Y con él Que estamos trabajando Ahora mismo Manito Otra cosa Golden G Y Deire Son chamaquitos Que yo los conocí Sin nada Tú me entiendes Y El día que yo conocí A Golden G Manito Yo conocí a Deire Primero Te acuerdas Que te lo dije Detrás de cámara Y después ¿Quién es Deire? ¿Cuál es su nombre Del artigo? Deire es Quintana Manito El próximo producto Del patio No hay que decirle Tú me entiendes Todas esas mierdas De honguitos Y todos esos tígeres Tú me entiendes Tienen que darle caco A Deire Quintana Que el próximo Lo nuevo Tú me entiendes Que el patio Va a tirar para afuera A nivel de música Nuevo producto Tú me entiendes El chamaquito Es un tígeres Muy versátil Y aparte de eso Un chamaquito Manito Que te dice Unos códigos Que un tígeres Como vamos a suponer Son unos códigos De los de Braulio Y estos tígeres Que ya han vivido Dígue Pile Vaina Y este chamaquito Manito Desde Puerto Plata Lejos de la capital Ah Tú me entiendes Gracias a ti Que tú lo estás ayudando Manito Que me le estás aportando Pila Tú me entiendes Que te da la gracia Manito Y que Dios te siga Bendiciendo por eso Porque una gente Que tenga un ching de poder Y quiere usar ese poder Para ayudar a otros Dios tiene que bendecirlo Tú me entiendes Y Deire Manito Un tígeres muy leal Bro Un tígeres que Oh que lo que Jalapeño quiere hablar conmigo Que lo que suave Me voy Yo no manito Si es para que aportarle Dele para allá Usted sabe Un tígeres que Para hacer cualquier movida Me llama Me respeta Loco Que un tígeres manito Que él no está firmado Ni nada Deire un tígeres que Él es él A Deire nadie lo manda Deire se manda solo Manito Deire no se manda Ni él mismo Porque tú le llegues Y eso es lo que me gusta Es su personalidad Un chamaquito bien real Que si él tiene algo aquí Es un chamaquito Que te lo va a decir Tú me entiendes Y a nivel de música Bro Está cabrón Son gente que yo creo Tener alrededor Gente que tengan la vibra A nivel personal A nivel musical Uno va Tú me entiendes Entonces manito Ojos son menores ¿Quién es Golden Yisi? Que tú lo comentaste ahorita Golden Yisi manito A Golden Yisi yo lo conocí A Golden Yisi yo lo conocí Por mi hermanito Chón Tú me entiendes Y por Deire Que me lo trajo Me acuerdo yo manito Que Dios la tenga en gloria El día que lo conocí Me iba a celebrar Mi cumpleaños El 3 de mayo Y la mamá Desfalleció Tú me entiendes So Desde ese día manito Yo le dije Loco Yo te voy a hacer un juramento Manito Te lo juro Por mi tres Que tú Tú vas a ser grande manito Yo voy a trabajar Tú me entiendes Es algo real manito Tú me estás diciendo Yo voy a trabajar manito Para que tú seas duro Y para que tú tengas lo tuyo Para que tú puedas Aportar a tu familia A tu hija Tú me entiendes Que tú tengas lo tuyo Que tu mamá Tiene allá arriba Sienta como que Mierda Mi hijo allá Me está haciendo No estoy ahí Pero me está haciendo Le mandó un ángel Tú me entiendes Tú me entiendes Y eso es lo que yo Trato de hacer Y el loco bro Es un tigre Que me ha brindado Pila de lealtad Manito Y es como Yo tengo un hermano Que se llama Pequilo Tú me entiendes Y esos chamanquitos Son como Pequilo Para mi hermanito Tú me entiendes Son hermanito Y yo lo amo bro Por my city Tú me entiendes Suelto música con ellos Tú me puedes preguntar Ahora mismo Con quién tú sueñas grabar Y si yo te digo A mí me gusta grabar Porque una gente grande Pero hermanito Yo me siento orgulloso De grabar con tigres Como ellos hermanito Que no tienen nada Y las rompemos Eso quiere decir Que nosotros no La verdad Yo te voy a decir la verdad Ustedes rompen eso Y lo desbaratan Llévate de mí Yo se lo dije al loco Que el loco va a ser grande A Quintana Ya lo dije A nivel de drill A nivel de drill En el patio Tú me entiendes Tienen que darse A nivel de drill Lo que es Gordon Deire Cartiel Que viene por ahí El mismo GM Manito Tú me entiendes Son tigres Que tienen otros colores Bro Que esos tigres No han llegado Todos esos penquitos Manito Que tú los ves Y que cantando Van a de drill En el patio Bro Ustedes no se la viven De verdad Ustedes no tienen Un pana que se le cayó O que el pana tuyo Tumbó otra gente Ustedes saben Ustedes Lo que riman Contenido de allá Del norte Oye Se murió Tanta gente Tú me entiendes Y rapean bro Aquí no andamos en eso Si yo te digo Una canción mía Que esta gente Se cayó Se cayó Manito Yo no capeo En mis canciones Tú me entiendes Por eso Que tú me dijiste Que tú me dijiste Detrás Loco Eso tratan Cabrón Porque en los trajes Yo no capeo Yo tengo un tema Que se llama Noche de visión Pero ya que tú Me estás hablando De tema y de algo Tú sabes Lo que vamos a hacer Ahora Vamos a terminar Rappeando Manito ¿Qué tú dices? Claro Que tú me rapeas Un verso durísimo Para los tigres Y después Que tú me rapeas El verso Me le doy un mensaje A todos esos tigres Que están detrás de cámara Que tú sabes Que los menores Andan cabrones ahora Sí, te manito Yo como que dice Yo como que dice Dios, dinero y poder No me dejo seteado De ninguna mujer Tiramos de tres Yo no quiero beef Quiero carne de res Spinning yo black Mi menor de 15 Te la dejan pisar No te puedes frizar O si no la muerte Te puede citar Andamos en paseo Con los pernos llenos Pues hay que hacerlo de día En mi bloque Viven de avería Fumando el pana de futra Todos los días ¿Y quién lo diría? Que tú eres un lambón Y ahora me tiras Lo tengo en los pulmones Maldito tu madre Debe usar condones No me hagas sacar Y usar la noche De misión Te lleno de balas Mandamos a tu hermano Viajar sin escala La vieja una puta Me cago en su cara Tiene la herramienta Para no nos disparan Y como si no hay corazón La cuarenta me aprieta El pantalón Y piquilo con un yes Y ve este estalón Con la movie en play No es de ficción Como color dure Y rediple acción No salgo bucate Pero locación En un y tan claro Que se brega de cante No usamos los carros Al menos que sean stolen En plena misión Capiamos los rolling Antes de que suene Y corre Corre Tengo balas Para tomar una Corre Llamando mis Haciendo misiones Ustedes no deslean Ustedes no deslean Ustedes leen así Que es lo que Te tiro otro ahí Te tiro a ti El mensaje a los menores El mensaje a los menores Es que rapeen Van a tener que rapear Tú me entiendes Dejavillar la pila De talento Y yo le digo a la gente Que pongan los ojos En el javillar Tú me entiendes Se abra todos los tigres Todos los 11 Mios Como te dije Cartier Derek Gordon Angelo Que está por ahí Tú sabes que es lo que JD Que nos vive aportando Tú me entiendes Que es un plus Para nosotros Y tienen que poner Los ojos en Puerto Plata Tú me entiendes Shara Omerete También Shara Omerete People Music Manito Que son gente Que también nos están aportando Y que le están llegando El movimiento en Puerto Plata Porque además No somos nosotros Hay par de tigres Que rapen por ahí Y hay otros tigres De la nueva Manito Que deberán de retirarse Que JD Claro Que JD Me ha dado los datos Y par de tigres Que nos rapean JD Que la próxima sesión Se la vamos a aplicar Tú me entiendes Yo y yo Y Gordon G Si yo se la aplicamos Dos penquitos de allá Tú me entiendes Un tal G40 Y otro Que le vamos a decir Nombre Porque ustedes son manito Tú me entiendes Si es verdad Que ustedes rapean Tiren Madre 10 veces Con una de aquí atrás No hay que decirte mucho Ojalá Peña Suaje por Arroba Suaje por G Tú me entiendes Arroba Eleven G's Music Tú me entiendes Arroba Gordon G Tú me entiendes Eleven G No hay que decirle mucho Y en los tigres Saben que es lo que Manito Mi gente Ya ustedes saben Estamos activos Suscríbanse Y denle like al video Ya ustedes saben Jalapeño TV Show A la vuelta El sol está picante Pero es muy picante Jalapeño TV Show 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 Jalapeño TV Show 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 Jalapeño TV Show 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 Gracias.